Oh Señor, perdóname la tempidad Ayúdame, consuéntame, quiero vivir en las brazos de tu amor y salvación Ayúdame, caminar por el sendero de hostil, lléveme la tempestad Oh Señor, yo soy contigo en ti, tú eres mi guía y mi protector Oh Señor, enséñame el camino en el que déjame Ayúdame a lo largo de mi vida, busquemos seguir desde el final Oh Señor, tan solo, confío en ti Para los vehículos de amor Entre las sombras y la oscuridad Conforta mi alma, tu amor Ayúdame, consuéntame, quiero vivir en las brazos de tu amor y salvación Ayúdame, caminar por el sendero de hostil, lléveme la tempestad Ayúdame, caminar por el sendero de hostil, lléveme la tempestad Ayúdame, al sol sky lava el llor de la inspiración Ayúdame, consuéntame, com�� y cm2, lléveme la tempestad